Bueno mis amores, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestra receta de hoy. Vamos a utilizar una lata de maíz, tres huevos, una lata de leche evaporada, una taza de azúcar crema, harina de maíz, media taza de aceite, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es llevar todos los ingredientes a la licuadora. Vamos a agregar el maíz sin el agua mis amores. Vamos a agregar los tres huevos. Le vamos a estar agregando mis amores, la leche. Le vamos a estar agregando la vainilla. Le vamos a estar agregando mis amores, el aceite. Todo esto lo vamos a licuar. Le vamos a agregar la azúcar mis amores. Usted puede utilizar leche condensada y sustituirla por la azúcar, pero yo voy a utilizar azúcar. Ustedes le van a agregar azúcar al gusto. También le vamos a agregar la pizca de sal. Con la misma cucharita vamos a agregarle el azúcar. Le agregué azúcar suficiente mis amores, porque como no voy a utilizar leche condensada, le estoy agregando suficiente azúcar. Pero usted va a utilizar azúcar a su gusto. Vamos a utilizar mis amores la harina. Vamos a agregar la harina, un poquito, para nuestra mezcla, para agregarle a nuestro paire, para que no se nos pegue nuestra torta o bizcocho. Esto lo vamos a tapar mis amores, y lo vamos a ir licuando un poco. Aquí voy a licuar mis amores. Primero lo voy a licuar en una velocidad bajita, en el uno, para que vaya bajando todo. Bueno mis amores, después de unos cuantos minutos de haber licuado, le vamos a agregar el polvo de hornear. Tapamos, y licuamos unos tres segundos, más o menos. Bueno mis amores, aquí tengo ya nuestro paire o morder, ya preparado. Miren, ya yo le agregué aceite, si usted quiere le puede agregar mantequilla, y le vamos a esparcir el aceite por todos los lados. Y le vamos a agregar mis amores, un poquito de harina, de la que dejamos ahí, para agregárselo, para que nuestro bizcocho o torta no se nos pegue mis amores. Ahí le vamos a agregar mis amores, ya nuestra mezcla, preparada. Miren esa delicia. Así no tiene que quedar mis amores, bien espeso. Miren que ricura. Luego mis amores, ya con nuestro horno precalentado, a 180 grados, lo vamos a llevar unos 40 a 45 minutos. Bueno mis amores, después de 45 minutos, ya hemos retirado nuestra torta del horno. Vamos a hacer la prueba del cuchillo, o la prueba del palillo. Si usted ve que sale mojado, es porque todavía le falta. Y si está seco, miren, ya está listo. Vamos a dejar enfriar unos minutos, para luego demoldar. Bueno mis amores, este ha sido el resultado de nuestra torta de maíz. Espero que le haya gustado la preparación. Eso está delicioso. Está un poco caliente todavía, lo vamos a dejar enfriar, Para disfrutar mis amores, con pocos ingredientes, usted puede disfrutar de una deliciosa torta de maíz. Rapidito de hacer mis amores, y vuelvo y les repito, con pocos ingredientes. Espero que le haya gustado el resultado. Ahora vamos a partir, para que vean qué delicia. Vamos a partir, mis amores, para que ustedes vean la textura y la deliciosa torta. Miren mis amores, esa delicia. Miren qué delicura, mis amores, miren qué textura. Miren, vean, está todavía súper calientica. Miren, miren, miren esa delicia, qué rico. Miren eso. Está deliciosa, súper esponjocita, mis amores. Vamos a disfrutar, mis amores. Usted lo puede disfrutar como usted desee, mis amores. Espero que le haya gustado la preparación. Miren qué delicia de torta, mis amores. Así como se ve, sabe eso. Así que, mis amores, gracias por ver mi video. Gracias por su like, por su hermoso comentario que dejan. Espero que le haya gustado la preparación de esta torta y de cada receta que le preparo, mis amores. Estamos subiendo recetas cada semana. Así que, muchas gracias. Espero que le haya gustado. Bendiciones, mis amores. Y recuerden de tomarse todos los días una cucharadita de Yo Sí Puedo. Chao. Y ahora, a disfrutar.